Hola, ¿qué tal? Para ustedes, la gente se preguntará, ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad? Calidad es hacer las cosas bien hechas, que sean con los mínimos de recursos o con los recursos necesarios y que produzcan y que sirvan para algo. Entonces, por ejemplo, la universidad de Antiozca tiene calidad porque responde muy bien a su concepto de universidad. Es la universalidad. Uno ve aquí que un muchacho alto, que un muchacho bajisto, que un rico, que un pobre, que un muchacho de afrodescendiente, que un muchacho LGTB, que un muchacho groncho, que un muchacho punkero. ¿Por qué? Porque hay universalidad. Que uno así que un extranjero, o sea, el extranjero es un chinito, ¿cierto? Un japonés o un... lo que sea. Ese es un primer concepto que es muy importante. Y lo segundo es que acá no se mide por cuántos recursos tengas, sino por cuánta inteligencia tú demuestres. O sea, como las tis tú. ¿Sí me entiende? Lo importante, por ejemplo, en la Universidad de Antiozca, como es de calidad, no es llegar, sino mantenerse. Entonces, eso es muy importante y demuestra mucha calidad. No cualquiera va diciendo, me gradué de la Antiozca. Eso ya es un ser yo que siempre está ahí presente. Entonces, para toda la comunidad, para los estudiantes, para los estudiantes, ustedes son los que tienen que representar bien la universidad. Ustedes son los que tienen que dar el nombre de la universidad, porque la universidad no la representan ni los de este lado de derecha, ni los de este lado de izquierda. La universidad la representan los alumnos y los estudiantes en pro de que la gente diga, ay, que las antiozcas que son revoltosos. No, que digan, son muy profesionales, muy calidosos, porque la calidad están ustedes en cada uno. ¿Todos bien peslados? ¿Se cuidan? ¡Viva la U!